5 consejos para mejorar a tus diseños webs El uso de las etiquetas y por qué deberías utilizarlas La mejor manera para estar posicionados en cualquier buscador es explicando el contenido de nuestro website Por ello el uso de las etiquetas desde la H1 a la H6 es muy importante H1 para títulos o contenido vital, H2 para subtítulos y así sucesivamente De este modo cualquier buscador sabrá cómo funciona tu website Y el camino a una mejor posición está en proceso Vamos a ver todo esto en tiempo real Lanzamos en Google una búsqueda recetas de comida sin gluten Entre tantas opciones hacemos clic en una Y en el website ya podemos ver que el título hace referencia a la búsqueda que habíamos ingresado Ahora vamos a ver el código Y en el código efectivamente podemos ver que la etiqueta H1 ha sido aplicada correctamente a este título Por tal motivo Google la posicionó correctamente Vemos también que aquí tiene un subtítulo muy relevante Y en su código efectivamente podemos ver que la etiqueta H2 como subtítulo se aplicó correctamente también Ahora en WYSIWYG Web Builder tenemos dos opciones para agregar las etiquetas Desde el menú principal encontramos H1 a la H6 Podemos crear nuestras propias etiquetas o modificarlas existentes De tal manera podemos aplicar variantes como el color, el tamaño, la fuente Podemos aplicar muchas modificaciones a estas etiquetas Previsualizamos y analizando el código Veremos que también aplica correctamente la etiqueta H1 a este título La opción número 2, la más utilizada Es simplemente utilizando H1 Heading En el cual del mismo modo anterior podemos modificar Cambiar las etiquetas, cambiar el color, cambiar el tamaño, alineación y muchas cosas más Desarrolla tu website siempre pensando en dispositivos móviles A la fecha de hoy es increíble seguir viendo websites que no están adaptados completamente a dispositivos móviles Perdiendo de este modo posicionamiento, perdiendo de este modo visitantes Y cada vez tendiendo más a desaparecer a mediano y corto plazo Existen dos maneras de diseñar websites Desde responsive web design basado en el modo de escritorio Y luego ir reduciendo el tamaño de la pantalla hasta convertirse en móvil La otra manera es inversa, es mobile first design Desde dispositivo móvil, desde celular, teléfono celular E ir subiendo hasta el modo de escritorio A modo personal prefiero el responsive web design Ya que me permite jugar con todas las variantes Y luego de él ir disminuyendo paulatinamente la pantalla En el panel de WYSIWYG Web Builder Podemos realizar esta tarea de diferentes maneras Podemos agregar los puntos de quiebre Donde dice aquí Add Break Points O si no, administrar los puntos de quiebre Un punto de quiebre es el tamaño de resolución de pantalla máximo Para nuestro dispositivo Podemos agregarlos manualmente También aquí debajo podemos encontrar la misma opción Verán que el tamaño de la pantalla queda delimitada, delineada Al área del dispositivo Haciendo clic en ella podemos cambiar de uno a otro Ahora que hemos delimitado el espacio de trabajo Según la resolución de nuestro dispositivo Vamos a agregar capas Las capas son las que van a contener Valga la redundancia El contenido de nuestro website Para ello vamos al apartado de menú Layout Y podemos encontrar las dos características más importantes Para crear diseños adaptados Tenemos la Layout Grid Y también tenemos Flex Container Flex Grid De esta manera los contenidos Nuestro website va a ser adaptado a cualquier dispositivo móvil Incluyendo sin haber creado los puntos de quiebre Olvídate de las capas simples Utiliza en su lugar Layout Grid o Flexbox Si bien es cierto que el uso de las Layers Nos simplifica mucho el trabajo Al momento de estar posicionando cada elemento Exactamente en el lugar que queremos Pero al momento de crear el mismo contenido Adaptado a dispositivos móviles Se vuelve un trabajo muy pero muy largo Debido a que no se ajusta automáticamente A la resolución de la pantalla Aquí podemos ver el uso de una simple capa Y también aquí con Layout Grid Ahora veremos que su contenido Podemos ubicarlo exactamente donde cada uno quiere Pero al momento de adaptar su resolución No lo va a respetar Como si lo hace la Layout Grid Y también lo hace Flexbox Para sobrellevar este tema Lo que tenemos que hacer con las capas Es crear puntos de quiebre Vamos a crear aquí un punto de quiebre de 3.75 Y al crearlo Podemos ver que se ajustó automáticamente La Layout Grid Pero no el contenido El cual tenemos que llevarlo dentro de la capa Y luego tener que ajustarlo manualmente Debiendo hacer esto en cada uno Con cada uno de los elementos Por ese tema Es que prefiero utilizar las Layout Grid o Flexbox Antes que las capas No utilices demasiadas fuentes Cuando desarrollamos un website Uno de los aspectos fundamentales Es la velocidad de carga Se deben optimizar imágenes Contenido Y no abusar de las fuentes Normalmente para cargar las fuentes Desde Google Fonts Se realizan varias peticiones externas A los servidores de Google Y esto conlleva un gran impacto En el rendimiento No se hace una petición por cada fuente Sino que cada combinación De tipo de letra Grosor Negrita Tamaño Cursiva Es una petición completamente diferente En algunas ocasiones Estos servidores No cargan lo suficientemente rápido Afectando el llamado WPO Web Performance Optimization Hablamos de optimizar los tiempos de carga Como resultado Te verás penalizado en el SEO Y esta demora en presentar tu web A tus visitantes Hará que no permanezcan en ella Se irán Y posiblemente no vuelvan Entonces Nunca abuses de las fuentes Utiliza dos o tres Como máximo No solo tu web Cargará más rápido Sino que brindarás Una mayor y mejor Experiencia Al visitante Agrega muy pocas O ninguna animación Ni efectos Aunque parezca algo obvio Cuanto más rápido cargue tu página Más rápido se podrán usar Las funcionalidades De la web Permitir que estas funcionalidades Aparezcan Lo más rápido posible Tendrá como consecuencia Visitantes más felices Y seguramente recurrentes Es mucho más probable Que los usuarios Interactúen con tu página web Si pueden moverse Con velocidad La mayoría de las páginas Tienen como objetivo principal La conversión Un retraso De tan solo 100 milisegundos En la velocidad de la página Podría traducirse En una disminución De más del 7% De las tasas de conversión De un website Si tus usuarios No pueden utilizar Sus funciones Lo suficientemente rápido Simplemente Se irán a otra web Además Los motores de búsqueda Toman en cuenta La velocidad de carga De las páginas Como factor Para posicionarlas Las personas Los usuarios No tienen paciencia Y las animaciones O efectos Juegan un rol importante Estéticamente Agregan valor Al website Pero lo suelen Hacer más lento Y a veces Hasta difícil De navegar Videos de fondo De pantalla Causa que el usuario Consuma más datos móviles Sin proponérselo El efecto parallax Puede llegar a impactar Negativamente En la parte visual Del website Debido al desplazamiento Retrasado Seguramente Los websites Se ven mejor Con animaciones Y efectos Pero lo que realmente Importa Es como el usuario Interactúa Como el usuario Navega por el website Y que experiencia Tiene Prescindir de las animaciones O efectos Hará una mejor estadía Del visitante Porque encuentra Lo que viene A buscar Y no se siente Perdido Por tanta animación En pantalla Como suele ser En estos temas De diseño web Primero pensar Siempre en el usuario En su interacción Y luego decidir Que es lo más importante Para cada uno De nosotros Y para cada website Que es lo más importante